¡Nos vamos en el torrito de gallina! Padre Eric Cachón Castillo En estos días compartí una foto que hacía como de 5 años cuando estaba nuevo ¡Marcial Pérez! ¡Cómo no, hermano! ¡Aquí te vean! ¡Y en el torrito de gallina! ¡Estamos en el cumpleaños de Paulina y Goñarrita Macías! ¡Esta noche viene el nuevo montañero Manuel González! Le corresponde la salida y el responsable del tema ¡Pole! ¡El poder inagotable de la radio! ¡Radio poderosa! ¡Aquí está! ¡El inquieto! ¡Invencible trovador de Renato Rubén Moreno! ¡Tocando de esta madera bomba! ¡Troducción de Juari! ¡24-7! ¡Lindos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Robertito! ¡Vamos a ver qué hacemos el 12 de octubre ya! ¡En el 24 de diciembre! ¡Vaya Ricky Cruz! ¡20 de junio! ¡Raquelita Castillo! ¡Rubén Moreno! ¡Buenas guitarras! ¡Ja! 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 ¡Ja Ay, mi vida, yo sí te quiero Tiene que estar Riquetelorio en sintonía Saludos a Riquetelorio al 30 de mayo Por ahí La ciencia y sus facultades La ciencia y sus facultades Se afana por descubrir La dosis de combatir Diversas enfermedades Son tantas calamidades Que se sufre en realidad Jóvenes de corta edad De pequeños padeciendo Y muchos están muriendo Porque hay tanta enfermedad Y más ahora que nació El retirero de Meromacho Llegó a la bestia Mi amigo Hernán Batista La gente de las barbas En las tablas 18 de enero Si está escuchando Hola, hola, hola ¡Ahí la gente de la Simana! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 El cáncer sigue arrasando la insuficiencia renal El derrame cerebral y la próstata aumentando El SIDA sigue avanzando entre el varón y la dama La diabetes en su rama ha causado tanto daño Que chicas de 20 años mueren de cáncer de mama La diabetes en su rama ha causado tanto daño Mi amigo Mario Mendoza La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes en su rama ha causado tanto daño La diabetes como tal no se puede controlar Y no se puede encontrar remedio para este mal La insuficiencia renal que es próstata en el varón Es grave la situación Y más decirle a mi Andrébo Hay muchos muchachos nuevos Y han muerto del corazón Así es, comadre Ahí va, poquito Poquito a poco Gonzalo, Gonzale Haga lo que quiera, Gonzalito Ay, mi vida, yo sí te quiero Ay, mi vida, yo sí te quiero Ay, mi vida, yo sí te quiero Que te va a gustar Que muchacha cariño Mira pa' acá Que tengo una cosa Y te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Muchacha bonita Mira pa' acá Esa abuelita en Leodora Más de cien años duró Y a doce hijos parió Para que vea A la lluna Le echa una copita ahí De lo que es guanámonos El ajo también es muy bueno Para la presión Y dama Dota, dota lo, dota lo Pedro, que el ajo Oye, se le informa Camila Y que vemos el lunes Para la unión Camila Saludo, saludo En los lunes Yo sé que está Si tú miras, hombre la muchacha la quiero yo yo me voy para la tabla de la boca de quien me quiera el cáncer si es mortal el cáncer si es mortal que a base de tratamiento si no hay los medicamentos puede llegar al final dijo un fulano de tal hace como cuatro días la diabetes te diría otra enfermedad jodida puede acabar con tu vida un galeno me decía que me quita que me quita que me quita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué mala suerte tengo yo por enamorarme así de los muchachos. Qué mala suerte tengo yo por enamorarme así de los queridos. Qué mala suerte tengo yo por enamorarme así de los muchachos. Es grave la situación, los medios están informando, según lo estuve escuchando. Oye amiga linda humada, que hoy la carne humada al colon está afectando. Porque es la carne humada que al colon está afectando. Música Vamos a escuchar un atardomento de guitarra española. A cargo de Gonzalito González. Pedrito Correjo. Meñuti. Buena Poderosa. Adiós. Música Y la cámara de Correjo. Música Música Ajá, muchas gracias por acá este atardomento de guitarra española. Acompañar a los artistas.